me encontraba en la casa de mi novia. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es Alberto Gallardo Nopal. Nací el 15 de septiembre del año 1985. Soy originario del estado de Tlaxcala. Yo tenía 35 años al momento de mi de... Yo estaba viviendo en el estado de Tlaxcala, cuando realicé un viaje al estado de Puebla, en compañía de mi novia. Yo iba a estar el fin de semana con ella, en su domicilio, que ella rentaba. Yo le avisé a mi mamá, que habíamos llegado bien. Empezamos a convivir, y por la noche discutimos, y mi novia se fue, yo me quedé. Y al pasar las horas, yo le aviso a un conocido, por mensaje de voz. Que, no sabía lo que me estaba pasando, fue lo último que mandé, dejando mi ropa, con la que tenía el momento de ir en su domicilio, sin rastro alguno de mí. Mi novia llegó temprano, y encontró las puertas abiertas, pero yo no estaba, solo nada más que mi ropa. Y esa fue la última vez, que supieron de mí. El día 26 de septiembre del año 2020. Yo tengo un tatuaje en el pecho, es una insignia de Batman, negro con rojo. Yo solo quiero regresar con mi familia. Si sabes algo de mí, por favor comunícate a la Fiscalía de Puebla, o la Fiscalía del Estado de Puebla. Yo solo quiero regresar a casa. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.